Huelva ha celebrado el Día del Puerto, una efeméride que culmina el programa de actos conmemorativos de su 150 aniversario para rememorar la creación de ese 8 de diciembre de 1873 de la Junta Especial de Comercio y Puerto de Huelva, institución predecesora a la Autoridad Portuaria de Huelva. Un acto emotivo en el que se ha vuelto a poner en valor el gran trabajo que se realiza desde el puerto y su cada vez más efectiva integración con la ciudad. Es un día muy importante para nosotros, no solo porque en el día de hoy damos tres premios, tres menciones especiales, sino sobre todo porque es el último acto que hacemos en torno al 150 aniversario del puerto de Huelva, desde allá por 1873 que se constituyó este puerto. Para mí, como presidente del puerto, no solamente es un orgullo, sino sobre todo presentar a las personas que nos vienen a acompañar en el día de hoy, personas e instituciones muy importantes para nosotros. Hoy es un día de celebración, de celebración de un caso de éxito, el caso de éxito, como no podía ser de otra manera, es el puerto de Huelva, y celebramos los 150 años de constitución de aquello que se llamó Junta Especial de Comercio y Puerto de Huelva, que se constituyó aquí, entre una serie de figuras muy destacadas de la ciudad y del puerto de Huelva, en una reunión específica, un 8, creo que es de diciembre de 1873, un año súper convulso en la historia de España. Esto es un motivo de celebración muy importante para todos los puertos, muy particularmente para el puerto de Huelva. Durante esta celebración se ha realizado la entrega de menciones especiales al organismo público de puertos del Estado en el ámbito institucional, a la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva en el ámbito empresarial y a la Asociación Banco de Alimentos de Huelva en el ámbito social. Desde el punto de vista del Banco de Alimentos, que no tenemos hidrógeno verde, lo que tenemos es necesidad de alimentos para ver a los que necesitan, deciros que estamos con una tremenda satisfacción y orgullo de haber recibido esta decisión del puerto, porque sé que somos mucho de las entidades sociales que trabajamos en Huelva y el que se nos haya distinguido a nosotros nos da mucha fe, mucha ilusión y mucho coraje para seguir adelante. Es una enorme satisfacción el que, en una fecha tan importante como el 150 aniversario del puerto de Huelva, que hoy se clausura en este acto, nos dé esa mención especial a la industria. La industria que, indudablemente, está ligada y muy estrechamente ligada al puerto de Huelva. Como decía anteriormente el presidente del puerto del Estado, el puerto nace con la industria minera hace 150 años y su gran desarrollo precisamente viene de la industria química, básica y energética por allá por los años 60. Una jornada en la que diversas personalidades se han acercado para felicitar al puerto como Pilar Miranda, expresidenta de la Autoridad Portuaria y actual alcaldesa de Huelva o el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Hablamos de uno de los primeros puertos de España, hablamos del segundo puerto de Andalucía tras Algeciras, pero hablamos del puerto más grande, pero también del nodo logístico fundamental y un caso de éxito, como decía el presidente del puerto del Estado, de integración puerto-ciudad. En ese sentido, bueno, pues es evidente que los puertos en sí tienen una gran importancia y el puerto de Huelva de manera fundamental y de manera excepcional. Hace un año empezábamos los actos del 150 aniversario, era la presidenta del puerto en ese momento y ahora pues vengo a la clausura de ese año siendo alcaldesa. Y yo, en mi persona, se dio puerto y se dio ayuntamiento, pero las personas vamos de paso, no somos lo importante, lo importante son las ciudades y los ciudadanos. Poner en valor un día tan importante como hoy, que hace 150 años. Cuando venía para acá, pensaba, si Francisco Montenegro viera su avenida tan bonita y además pensara cómo está ahora el puerto o Vázquez López, seguro que estaría muy orgulloso. Durante el evento se ha agradecido a la modelo y empresaria Laura Sánchez su colaboración como embajadora del 150 aniversario con el broche final de la actuación del grupo de música Antí López que ha colaborado en el vídeo de promoción del puerto de Huelva.